Este es un aumento que va dirigido a este sector y ellos se tienen que acoger a ese aumento, obviamente, pero lo que representa el universo de docentes, que representa el sector de la educación privada, no llega al 2% de los 300.000 educadores que tiene el Ministerio de Educación.